Es un honor, un placer grandísimo para nosotros tener en este set contienda electoral 2020 a esta enciclopedia de la política y del magisterio. Pero en este momento queremos ver cuál es su opinión, cómo ha cambiado todo en la República Dominicana, qué tiene de nuevo este proceso electoral 2020 dentro de la pandemia del COVID-19, la maestra Luz Selene Plata. Buenos días, buenos días. Cuánto agradezco esta invitación. A mi querida maestra, siempre será la maestra, tu acompañante, ¿verdad? Una joven que ella es enciclopedia también. No, 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 me falta, doña Luz, me falta. Con ustedes yo voy a aprender, con ustedes yo estoy aquí para disfrutarme. Primero es que quiero, desde aquí, convocar a nuestro Dios para que la República Dominicana en el día de hoy se engrandezca con el proceso electoral y por cada trillo de la República Dominicana esté transitando el Espíritu Santo, esté transitando ciudadanos conscientes que sepan lo que van a hacer. Esta República Dominicana no es de un sector ni de otro. Somos dominicanos todos. Y como tal, la dominicanidad, la civilidad, nos lleva a que cada uno dé lo mejor de sí. No diríamos ese afán lleno de vanidad, de lucro. Nosotros como educadores, yo sé que también ustedes procuran el bien común, la hermandad, la fraternidad. Este es un día muy especial. La República Dominicana de hoy tiene una canasta llena de cosas buenas. De cosas buenas, de cosas buenas. Por lo menos, si yo regreso y pienso cuando yo era estudiante y en el año 1959 ingreso al Liceo Ercilia Pepín. Había ahí un palpitar, unos silencios que hacían murmullos también contra la tiranía trujillista. Y la juventud de esa época, me incluyo yo, fue, diría amenazada. Teníamos un grupo cultural, de teatro, de lectura. Y entonces ahí dijeron, están en una casa equivocada. Saquen esos muchachos de ahí. Estábamos en la casa del doctor Ángel Lice, que fue el primer presidente de la Junta Central Electoral. Un ciudadano que fue masacrado, que les trajeron las uñas, que su familia tuvo que sufrir demasiado. Y yo lo viví porque me sacaron de esa casa. Cuando mandaron el mensaje a mi casa. Están reuniéndose los comunistas en la casa de Ángel Lice. Yo no había oído esa palabra, ni la conocía tampoco. Entonces, hago esta pequeña escena, la recreo. Porque vernos hoy, con que usted le puede decir a cualquiera lo que sea, no importa que sea el presidente, que sea el vicepresidente, que sea un funcionario. La gente se expresa, puede expresarse. Entonces, todo mi esfuerzo, todo mi espíritu, está dirigido a eso. A que la democracia en este país funcione. No una democracia de cartón, de que se expresa. No, no, no. En las mismas acciones de los ciudadanos, y sobre todo, de los que presiden, de los que dirigen. También tenemos que dar ejemplo. De tal manera, que nosotros hemos pasado por ese periodo de Trujillo. Y toda la década de los 70, fue una década también muy difícil. Porque todavía era un proceso de destrujillización en el que estábamos. Cuando se produce ya el regreso de los exiliados, y llegan los partidos políticos acá, cada uno de esos ciudadanos, Peña Gómez, Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, todos esos líderes de esa época, sufrieron bastante. Sufrieron bastante. Pero Manolo Tavares Justo, los de 14 de junio, que estuvieron también acá, las luchas estudiantiles. Todo eso nos lleva a nosotros como dominicanos y como nordestano, a tener un respeto, un respeto por esos líderes y esas personas que hicieron esfuerzo para que nosotros hoy pudiésemos trillar un camino de democracia. Digo democracia, aunque todavía está imperfecta. Muy imperfecta. Sí, todavía nos falta un poquito. De ahí que tenemos que corregir muchas cosas. Pero es un asunto de educación, es un asunto de un proceso del tiempo. Entonces, ¿qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Que cada vez que pienso en esa juventud dominicana que se inmoló, cada vez que pienso en las luchas de los grandes líderes, cada vez que pienso en Ercilia Pepín, en Salomé Doña de Enríquez, en todas esas mujeres también que han trabajado por la educación. Y se nos presenta en este momento la palabra modernidad. Y esa modernidad es buena, pero tiene un disfraz también. Un disfraz que compite con la escuela. Nosotros queremos que desde la escuela se forme el ciudadano de manera tal que el escenario que se está dando hoy en la República Dominicana no sea un mercado vulgar. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Entonces, no queremos entrar por respeto al aspecto político, pero en lo general nosotros necesitamos personas, sean maestros, profesionales de diferentes áreas, los sacerdotes, los pastores, que todos veamos que esa modernidad conlleva una solidez de valores. Bueno, ahí estaba el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, en el ensanche naco. La élite de la República Dominicana está ahí. Temprano y temprano. Temprano como debe ser. Que vayamos a votar temprano. Maestra, usted habla de la modernidad. Con permiso de Carmen. Esa modernidad es ciertamente medio peligrosa porque de la tiranía hemos pasado prácticamente al libertinaje. La libertad se nos está yendo de las manos y no hay respeto ni siquiera para la figura del presidente donde se le dice ladrón al primer dominicano. No se respeta la figura del presidente. Y si consultamos las redes sociales, es una especie de estercolero lo que estamos viviendo. ¿No es demasiado ese exceso? Es un asunto de educación. De educación. Y además la prevalencia de los medios ya, en sentido general, no solamente lo de comunicación formal tradicional, sino también lo virtual, está afectando bastante. Hay normas, hay normas escritas de comunicación, pero todavía no se respetan. Y entonces, a veces, por asunto de rating, tú ves unos personajes, y unos personajes, que realmente son repugnantes. son repugnantes. Son repugnantes. en estas líneas de todo tipo, a veces queremos acercarnos a ellos y estar cerca de ellos por asunto de ganar también nosotros imagen. Todo eso hay que irlo corrigiendo. Hablar de los sistemas democráticos y de la historia de la República Dominicana es pensar en la reivindicación también de la mujer. Cuando doña Abigail Mejía, que fue una de las pioneras para el ejercicio del voto, para que las mujeres hoy pudieran votar, incluyendo también a Arcila Petrín. Hablamos precisamente de eso. ¿Todavía le falta a la mujer para alcanzar una cuota pareja con el hombre? Porque todavía está por debajo del 50%. Bueno, el hablar de cuota es desde mi juicio ya una discriminación. Eso debería ser normal. Ciudadanos, ciudadanas. 50-50. Normal. Normal. Desde que ejercen y que casi 30, casi 40, casi 20. Ya te están discriminando. Porque no hay razón. Entonces, hemos ganado espacios en ese sentido. Pero quiero referirme también que el asunto democrático, la democrática, los procesos democráticos, no se pueden dar como si fuera en el espacio muy liviano como un algodón. La democracia de un país tiene que estar fundamentada en el reconocimiento de los derechos ciudadanos y además la dignificación del ser humano que pueda tener todos los bienes necesarios para la subsistencia. Y estas carencias de los pueblos latinoamericanos y este mal manejo en la administración pública. Fíjate, la pandemia ahora, cómo se vio la falencia en el proceso. O sea, requiere, democracia significa equidad, participación e inclusión de los ciudadanos, el derecho al empleo, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a tener un país prospectivo con proyectos que la gente tenga esperanza. Es muy difícil para mí hablar así como al vacío sin una sustentación. La sustentación tiene mucho que ver con cómo se dirige el país, quién dirige el país, cómo lo dirige. Porque uno de los acontecimientos más importantes es esa apertura y es también la posibilidad que tienen todos de que, por ejemplo, la educación primaria sea universal, la secundaria sea universal, espacios para el desarrollo de la tecnología. De manera que un país sea democrático y ejerza la democracia significa que la educación ha sido fuerte, que hay civilidad, que hay respeto, hay justicia, aquí hay mucha discriminación, a veces todavía una persona quiere lograr algo y le dicen hable con fulano, hable con fulano, siempre tiene que haber un intermediario para tú poder recibir una acción que es propio de tu, que es tu derecho que debía ser. Si a todos esos rezagos tenemos que irlos superando, de tal modo que por eso ustedes ven que yo he asumido siempre una actitud, antes trabajaba mucho en lo social hasta que alguien me dijo lo que tú regalas hoy mañana está la necesidad aún más grande, lo que se necesita es tratar de tener gobiernos responsables y que administren adecuadamente de manera que yo dentro de un rato me voy a votar para darle ese empujón que necesita el país y necesita enrumbarse por mejores por mejores senderos. Si me preguntaran ustedes ahora ¿está conforme con lo que pasa? No, no estoy conforme. ¿Por qué? Siempre siempre se necesitan y hay diríamos unos estilos de gobernar que nos afecta a todos y yo que sufrí tanto que Rey lo sabe porque él es joven pero conoce la historia conoce la historia nosotros en todo este proceso de los años 70 mi casa fue allanada más de 27 veces y lo que había en mi casa eran dos educadores dos personas que luchaban por la libertad 67 días mi esposo en solitaria pero William Mieses fue muerto en la cárcel de aquí y Abraham Vargas y tantos y tantos y tantos muchachos que cayeron entonces cuando uno ve actitudes antidemocráticas en este momento desde las esferas mayores tenemos que todos que detenernos no es que este partido ni que es el otro yo estoy yo estoy hablando un asunto eminentemente patriótico así es que yo soy una persona y escúsenme la particularidad que me pueden decir te vamos a poner en tal sitio y tal cosa yo no trabajo por puesto nosotros y los ciudadanos que tienen concepto cívico asumen un ideal luchan por ese ideal y lo empujan no por por lo que me van a dar señores por eso es que la exhortación cívica la educación cívica hoy es que voten y voten bien no voten porque le van a regalar que no compren el voto que es un delito un mensaje final hay mucho dinero para comprar votos no sé fíjense la persona que está llamada a perseguir los delitos está con coronavirus la que nombramos recientemente para eso pero entonces mi exhortación es que cada delegado que cada persona cada jefe o presidente de mesa asuma las cosas con la normativa así es ajustándose a la ley a la normalidad a lo que es normal al protocolo normal y entonces yo sueño con que cuando termine este día y termine este proceso y cuenten yo puedo estar aplaudiendo gracias a la maestra Lucelene Plata un placer inmenso que haya compartido con nosotros estos minutos en esta cobertura total contienda electoral 2020